Hola, me llamo Mireia Fon y regento Casa Leonardo en el Pirineo de Lérida. Hola, yo soy el Jesús y ayudo a Mireia Fon a regentar la Casa de Turismo Rural en el Pirineo de Lérida. Particularmente pienso que la filosofía de Casa Leonardo es que el cliente salga como un pequeño pallarés, es decir, como un pequeño habitante de este pequeño territorio nuestro, de esta pequeña patria pirinaica nuestra, para que aprenda o entienda también cómo somos, cómo vivimos.